Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño una vida nueva Y mira cuando llegue ese momento Y no habrá penas ni tristezas Y no habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio mi amor Siempre conmigo Cuando no hayan aplausos mi amor Siempre conmigo No hayan aplausos mi amor